El poncho pues, ¿cómo estás señora Virginia? Como siempre todos los años ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzamos acá hoy en Viña del Mar la transmisión de la inauguración de las ondas ¡Arriba las palmas pues! ¡Fájale! ¡Arriba las palmas! En Viña del Mar ¡Claro que sí pues! Con cualquier, con cualquier baile tranquilo Señores, con permiso soy la jueza Soy altiva fuerte, San de Alaucana De bailar en salones, caramba y en la chingada Soy altiva fuerte, caramba fue mi bautizo Donde quiera que bailar, caramba y en los piso Dice la chica negra, querida Chile Ahí está entonces la cueca De la alcaldesa Virginia, la realidad Un aplauso para la primera autoridad comunal Y para su hijo A la fiesta patria en nuestra comuna Siguiendo la tradición, invitamos a las autoridades que nos acompañan Se sumen a bailar la segunda cuequita Y en la ciudad de La Palabra Conocido a Allende los Andes como Viña Volk A Alejo Barrio Hoy ya conversamos acá en el esporte Les decía, la ramada oficial Acá en el esporte La verdad, 8 ramadas medianas 54 chicherías o cocinerías 52 están después de los típicos Y esta ramada oficial creo que estamos El alcalde Jorge Chávez de Valparaíso Usted puede verla ya En soyvalparaiso.cl Queremos que nos comparta sus impresiones Arriba la salmita Arriba las palmas señores Que se venida a la pista pues El puerto de mis sabores Vaya a gustar, vaya a gustar El puerto, el puerto de mis sabores Aquí están viendo al intendente Jorge Martínez Ahí está la invitada Hofmann Aquí está Melio Ahí está aquí la inauguración Aquí tenemos a la alcaldesa Una cueca elegante Tenemos mucha variedad de cuecas acá La verdad que es la tradicional Es un medio panorama El puerto, el puerto de mis sabores Vamos a la gobernadora Ahora Desde los santos cerros Caramba y a la esplanada Hay un cintín de canzas Caramba y a la esplanada Desde los santos cerros Caramba y a la esplanada En Caramba y sí Caramba y en su ribera La esplanada Hay piña y barco la hizo Caramba y solo un hechizo Estuvo muy buena la cueca esa Un fuerte aplauso para las parejas Que bailaron esta cueca Y finalizamos la primera parte De la inauguración de la ramada oficial Con otra cuequita La tercera cuequita Alguien se está iluminando ¿Aquí viene el nuevo intendente? La señora La señora vigilia Aprovechen Aquí viene el nuevo intendente Y viene acompañado con su señora Segunda patita Acá en la ramada oficial de viña del mar Es un sonador Chaguán también Ya Ahora sí, boniquito Allá, cantemos Cantemos, querido amigo Todos y todos Todos y todos En reunión Allá va que cantar Que cantando Y cantando y chingando Allá va, señal De su voz Allá va, cántelos Cántelos, querido amigo Voy a cantar Allá va a llorar Mañana Voy a cantar ahora Allá va, detenido rata Por la mañana Y sí Allá va, cantando Llores Y cantando Se haré Allá va, los corazones Y cantando y chingando Allá va, cantando y chingando Allá va, cantando y chingando Del escenario Para que podamos realizar El concurso Les vamos a esperar Brevemente Mientras hacen las notas Nuestro amigo De la prensa Para que tomen las imágenes Y después Lleguen a la casa Y digan Ese zapateo es el mío La pareja Por favor Acercarse Hasta el punto De reunión Que es En el sector De El costado izquierdo Del escenario El jurado Ya también está Constituido Bueno, acá estamos entonces En la inauguración De la ramada oficial Ahora vamos a hablar Con los medios Sotoriae Hola Tiene la misma Qué gusto de rinde ¿Cómo estás? Bien El intendente Gracias Gracias Bueno, ahora la alcaldesa Ahí tiene a Reginato Vamos a conversar con ella ¿Estamos todos? Estamos Bueno, aquí está la alcaldesa Le estamos dando el vamos A las fiestas patriarcas En Viñalma Bueno, la verdad Que muy contenta Como todos los años En esta ramada Que es una tradición En Viñalma Este año cambiamos la hora Y por supuesto Creo que ha sido muy bueno Y nos han acompañado Todos como siempre Invitarlos a todos A venir a Viñalmar Tenemos actividades Entretenidas Muchos eventos A pasarlo bien La ciudad más bella de Chile Y por supuesto Para que disfruten De unas lindas vacaciones Y que viva Chile Alcaldesa ¿Por qué se le ha sido El cambio de hora? Mira, la verdad Que fue un cambio No te podría dar Una razón exacta Pero lo coordinamos Con el Sporting Y nos pareció Que es buena hora ¿De qué hora? De las 12 hasta Tengo que Entendido hasta las 3 de la mañana Va a estar abierta la ramada Así que la fiesta es grande Hasta las 2 de la mañana Me pasé una hora Pero en realidad Aquí hay entretención Donde pueden venir A disfrutar De una fiesta familiar Tenemos la ramada oficial Tenemos chicherías Tenemos artesanía Tenemos juegos Para los niños Y un gran show Cualquier año pasado Se va a tener entrada Sí, sí Tiene una entrada ¿De cuánto es la noche? 2.500 Pero hasta las 4 de la tarde Es liberado ¿El de eso Bueno, a brachar De preguntar ¿De un crónico? ¿No? Bueno, nosotros En realidad No solo para las fiestas Desde el 18 Sino que durante todo el año Estamos preparados Uniones permanentes Para coordinar Y tener la mejor Fija Los crónicos Están operativos Y están operando Pero mucho tiempo Están operando Y ha sido Una gran inversión Muy buena ¿Alcaldesa? ¿Tenía contemplado bailar? ¿Se ha usado? No, la verdad Que eso no está En mi programa Pero bueno Hay que hacerle a todos Un poquito Si lo hice bien o mal Eso será Juzgarán Pero por lo menos Le puse Le puse ¿Primera vez o no? Primera vez Pues Juanito Sí Primera vez ¿Le hizo el kit Al principio? Claro Pero muy bien No, ya Chao Ahí está Alcaldesa Entonces vamos a escuchar La verdad La dipendente Jorge Martín Primero no soy un experto Pero les puedo jurar Que fue con mucho cariño Con mucha emoción Está comenzando Una fiesta Patria Espectaculares Para la región De Valparaíso Más de un millón De visitantes Gran parte En esta bella Comuna Viña del Mar Y lo que ustedes han visto Muchas familias Comiendo algo Eso es lo que queremos Para Fiestas Patria Queremos que sea Una fiesta Como el presidente Meñera dijo Una fiesta 18era Un 18 feliz Porque no queremos Lamentar accidentes De gracia Que se ha bebido Una copa de algo Porque tenemos Controles policiales De narcotés De narcotés En todas las comunas De nuestra región Y nos echa a perder Esta maravillosa fiesta Que abre hoy día En Viña del Mar De un modo espectacular Con esta bella ramada ¿Entonces cuántos dispositivos De narcotés Van a estar disponibles Acá en la región? En conjunto con Senda Y con ambas policías Hay una cantidad Subcontroles Que están planificados Para todos los días Porque es una fiesta Larga Hasta el día domingo 22 Conversando acá Con los medios Justamente De lo que es Esta inauguración Vamos a ver Si podemos La alcaldesa Que nos cuente más Del South South Porque fue la sorpresa Del día de hoy No, primera vez Que lo hace En la ramada oficial Vamos a ver Si podemos conversar Con ella Una vez que termine Ahí conversar Con los colegas Que están revisando Este punto de prensa Acá en la ciudad De Viña del Mar Contarles que Esta fiesta Se va a extender Por varios días Es un lugar Bastante amplio Ahí está la alcaldesa Vamos a ver Vayamos De la tía Cone Vamos a ver Vamos a ver La alcaldesa ¿La alcaldesa cómo está? Oiga, pero Primera vez Que va en la sauce De verdad, ¿no? O sea, la verdad Que uno siempre Hace chamullo Pero así en público En un pascuense Pero estuvo bien Porque al principio No quería No, pues Pero después Se soltó Mira, tuve un pelo De sacarme los zapatos Porque para bailar Pascuense Es que si era para Tabela Pero si fue Dije Van a pensar Que estaba preparado Pero anduvo bien Yo creo que usted Ha bailado Pascuense alguna vez Mira, es que Todo yo creo Que le hacemos Un poco al pascuense Sí Pero Ah, total Si resultó bien Bueno Y si no Malas Me quedo delante ¿Alcaldesa usted la cueca Siempre tan elegante Con su hijo bailó? ¿Está? Es una tradición Esa Siempre Todos los años Me ha acompañado Mi hijo Porque por supuesto Mi marido ya no estaba Y él se comprometió Conmigo Así que muy contenta Muy feliz Me gusta Él Es la única cueca Que bailamos No bailamos nunca más Esta es la única cueca Que bailamos Pero él Con muy buena disposición Y me acompaña Y para mí Es muy importante Bailarla con él Muchas gracias Alcaldesa Vamos cerrando entonces Esta transmisión Que hemos realizado Desde acá Desde Sporting Vamos a estar contándoles Sí Con más detalles Lo que hay afuera De esta ramada oficial Para que ustedes se animen De estas fiestas patrias Buenas tardes